Creo que se ha mantenido igual en su búsqueda, ¿no? Es decir, tiene periodistas de distinto color, digamos. Realmente a mí jamás, yo escribo lo que se me da la gana, digamos. Nunca me han hecho censura y por eso sigo en el diario. Es decir, en ese sentido estoy muy agradecido, ¿no? Y por supuesto llevo una línea de defensa de la mayoría, de terminar con las diferencias, y siempre me ha aceptado el diario. Me parece que los principios del diario siguen incolumes en ese sentido. Y eso está bueno, porque es como que tuvo un manifiesto, quizás no escrito, pero sí visto en los primeros números, en el primer año. En eso ha sido fiel. Más allá, después de sus grandes peleas con el poder, sus adhesiones al poder, hay una cosa que se llama manifiesto, de querer que el país vaya hacia este lado, hacia un lugar de reparto, hacia un lugar de derechos humanos, hacia un lugar de libertades individuales, y eso Página 12 lo quiso en el número uno. Y eso Página 12 lo sigue queriendo en el número 8.500 a los 25 años. Para nosotros es un orgullo que haya venido la Presidenta, sobre todo al reconocer una trayectoria que tenemos, una trayectoria que incluye muchos años de haber estado en resistencia, en minoría, y ahora, desde hace unos cuantos años, estamos acompañando un proceso que con sus más y sus menos, y con críticas que nosotros no ahorramos cuando nos parecen, consagra muchas de las banderas que levantamos nosotros. En definitiva, muchas de las luchas que sostuvimos durante mucho tiempo fueron de minorías, y dicho con respeto, hasta de sectas. Fueron testimoniales. En este momento, buena parte de lo que nosotros defendimos es programa de gobierno. Página 12 empezó desde su fundación, fue la publicación de los rostros, los desaparecidos en los famosos recordatorios. Durante mucho tiempo, los desaparecidos fueron algo que no se veía, algo que no se sabía quiénes eran, y Página 12 empezó a ponerle nombres, fotos, empezó a hablarse de su militancia, incluso en esos recordatorios. Y para nosotros es muy importante, porque los desaparecidos pasaron de ser un ente a ser hombre de carne y hueso. Me parece que lo que hoy celebramos acá es cómo ha sido protagonista de estos 25 años, y cómo lo ha sido a partir de valores y principios que sostenían el primer número, y que los está sosteniendo en el número de hoy a la mañana. Me parece que cuando un diario cumple un cuarto de siglo en la Argentina, es un motivo para festejar. Y el doble motivo, porque creo que Página 12 ha mantenido la frescura de sus tiempos iniciales. Es un diario con una clara personalidad, con una personalidad bien definida. Nosotros siempre contamos con Página 12 para anunciar lo que estamos haciendo, nos acompañan en todas las cosas que venimos a mostrar o tenemos para decir, y por eso uno siente que es el diario de uno. Es verdad lo que dijo la Presidente, es una contraseña. Uno sabe que va a coincidir en muchas cosas con todo aquel que lea Página 12. Así que para mí es mi diario y yo me siento de Página 12. Página 12 es un diario que nos ha acompañado en momentos realmente muy importantes de nuestra democracia. Cuando un diario cumple tantos años en el favor de la gente, hay que festejarlo. La gente de teatro tenemos además un cariño muy particular y muy agradecimiento a Página, porque siempre nos han apoyado en emprendimientos como tenemos los actores, cuando formamos cooperativas y hacemos trabajos a pulmón. Y bueno, uno tiene muchos amigos. Página 12, cumple con los sueños de nuestros hijos. El común de la gente se informe y aunque disienta en algo lo pueda discutir, que es la sumatoria de aquel diferente, también puede ser parte de una construcción democrática de nuestra Argentina. Abuelas de Plaza de Mayo saluda a Página 12 en sus 25 años, por su compromiso con la democracia, por acompañarnos en nuestra lucha, por memoria, verdad y justicia. Bueno, muchísimas gracias Página 12, feliz aniversario y muchos, muchos años más juntos, juntos.